Señores, el espectáculo va a comenzar. Por favor, apaguen los teléfonos móviles. Excepto los que sean de amena, que como no hay cobertura, de lo mismo. Está prohibido fumar. En caso de incendio, pueden fumar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Nosotros no vamos a hacer la ponencia, gracias a Dios, porque nos ibais a tirar huevos a la cara, porque no tenemos ni idea, pero aquí tenemos a muchas personas que saben muchísimo de lo que van a hablar, no como nosotros, que nos gusta hablar de lo que no sabemos. Efectivamente, esto se llama una mesa redonda, a pesar de que la mesa no es redonda, no os preocupéis porque la mesa va a ser redonda. Vale falta ser teleco para saber que esto es un cuadrado. Bueno, es un rectángulo, Juan. Pero bueno, más cuadricular que redondo. Estos son los caballeros de nuestra mesa redonda, son todo gente que ha tenido muchísimo éxito en la vida. ¿Por qué? Porque han sabido encontrar ese hueco donde ellos son especiales y el resto no lo era. Y esa es la clave de todo. Me lo estoy inventando, ¿eh? La salida, la salida. Salidas profesionales. Tienes que decir, ¿yo qué salida profesional tengo? Por ejemplo, mi tía es muy salida y es profesional. Se dedica a eso, se dedica a eso. Y bien, y le va bien. Es prostituta y le va muy bien. Le va bien, le va bien. Va muy bien. Pero bueno, y todo esto lo va a dirigir Alberto Hernández, que está aquí haciendo un poco de pegamento entre todos esta... Te ha hecho gracia que le llamamos pegamento. Sí. Pero tiene cierta afición al pegamento o algo, algo que... Bueno, es que está aquí Miguel Riego, así que por favor, estad atentos, ¿vale? Es el jefe, ¿eh? Te está vigilando a ver si lo hace bien o mal. ¿Qué tal? ¿Por ahora va bien la cosa? Pues mira, los de allí se lo van a perder. Va a estar muy interesante porque van a hablar de verdad de salidas profesionales. De todas las casas de salidas profesionales, por ejemplo. Yo dicen, yo es que manejo muy bien marionetas. Y le decía a mi madre, ¿no vas a llegar a nada? Ah, nunca se sabe, amigo. No lo puedes saber. Ahora trabajo debajo de una mesa como Mónica Levinsky, pero os voy a decir una cosa. O sea, de todos los que estamos aquí, y no digo aquí, digo en todo el recinto, soy el que más cerca ha estado del chumino de Cameron Díaz. La verdad es que es un honor. Un aplauso, por favor, improvisado. ¿Te importa si te huelo? Qué suerte. También es cierta que soy el que más cerca ha estado de la picha de Sánchez Dragó, correcto. También me ha pasado. Tiene esos inconvenientes. Pero vivo de eso. Y tú también. Y yo también, solo porque tú eras marionetista y yo dije, vale, yo también. Pero nunca se sabe. Que sepáis que dentro de los ponentes que van a estar hay gente que ha estado, o está en Facebook petándolo. Like, para que... Es tú, like. Aquí está. Nunca sabréis quién está en Facebook, ¿verdad? Ah. En Telefónica, en un montón de empresas, gente que ha creado una empresa y la ha vendido. Bueno, es que vais a alucinar. Así que tomad mucha nota, que aquí hay mucha información de la buena. Os dejamos ya con esta súper mesa redonda, que la disfrutéis. Adelante, Alberto. Todo tuyo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Juan. De a mañana. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a esta mesa redonda. ¿Se oye ahora? Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, el objetivo de esta mesa, como sabéis, estamos hablando mucho durante ayer, hoy y mañana, de que se están demandando cada vez más profesionales en ciberseguridad. Como dijo el director general Miguel Rego ayer por la tarde de la inauguración, se estima que más de un millón de profesionales van a ser demandados en el mundo en el ámbito de la ciberseguridad en los próximos años. Estadísticas sobre estas tenemos muchísimas. Tenemos una de la Comisión Europea del año 2013 que indica que probablemente más de 700.000 puestos de trabajo podrían quedar vacantes en los próximos años porque no disponemos de los profesionales con la formación adecuada. Oímos también que el crecimiento del mercado y el crecimiento de la demanda de profesionales es del orden de un 3 a un 12%. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo que cada vez se van a demandar más profesionales en el ámbito de la ciberseguridad. Pero queríamos trasladaros desde aquí qué es lo que realmente os vais a encontrar cuando vayáis a buscar trabajo o intentar incorporaros a este mercado. ¿Y cómo hacerlo? Pues la de la mejor forma, contando con personas que hayan tenido casos de éxito, profesionales de prestigio que os puedan contar de primera mano cuál es su experiencia cuando se han incorporado al mercado laboral, al mercado de la ciberseguridad y qué es lo que os podéis encontrar. Para ello contamos con cinco profesionales de prestigio, cada uno de un ámbito diferente. Que os voy a pasar a presentar a mi derecha del todo, Pedro Pablo Pérez, que es director de ciberseguridad y telefónica, ámbito privado, una de las salidas profesionales más comunes cuando vamos a buscar trabajo, vamos a la empresa privada. ¿Cuál es otro de los caminos que buscamos cuando vamos a buscar trabajo? La función pública. A mi derecha tenemos a Miguel Ángel Rodríguez, ingeniero informático por la Universidad Politécnica de Madrid. Es jefe de sistemas y seguridad del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y vocal de la Junta Directiva de Funcionarios Informáticos del Estado. ¿Cierto, Miguel Ángel? Buenas tardes. Otra de las salidas profesionales puede ser la investigación. Si alguno está pensando en la investigación, pues le gustaría oír de alguien que ha estado involucrado en este campo cuál es la experiencia, cuáles son los obstáculos, cuáles son las oportunidades que podemos encontrar allí. A mi izquierda tenemos a Javier Alonso. Buenas tardes, Javier. Javier es ingeniero, doctor, ingeniero informático por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha estado trabajando en la Universidad de Duke para la NASA y es uno de estos talentos que normalmente vemos en la televisión que perdemos, que emigran, pero que en este caso hemos recuperado. Javier, después de trabajar en la Universidad de Duke y para la NASA, ha regresado a España, a la Universidad de León, para constituir un equipo de investigación avanzado en ciberseguridad. Un poquito más a mi izquierda nos encontramos a Pablo de la Riva, fundador de Bugurú, una empresa de referencia en ciberseguridad y un claro ejemplo de emprendimiento, un claro ejemplo de éxito, de cómo emprender partiendo de una idea, constituir una empresa y ser a día de hoy un referente nacional e internacional. Buenas tardes, Pablo. Y, por último, a la izquierda del todo de la mesa tenemos a Javier Marcos, que sería la quinta vía profesional, que es emigrar. Javier es ingeniero informático por la Universidad de León y actualmente trabaja en Facebook como ingeniero de seguridad. Buenas tardes, Javier. Bueno, y sin más, os voy a dar paso a cada uno de ellos para que os cuenten cuál es su visión, qué oportunidades os podéis encontrar, qué obstáculos y cuál es la perspectiva profesional de aquí en adelante en cada uno de los ámbitos. Empezamos por Pedro Pablo. Pablo, pero Pablo. Sí, sí, hola. Coger el micrófono y me voy a levantar porque estamos aquí un poquito apiñados. Y yo creo que vamos a poner la presentación. ¿No te puedes poner? No os voy a aburrir mucho, solo voy a contar tres slides, o sea que voy a poner aquí así. Te vais a ver mejor. Bueno, desde Telefónica últimamente estamos haciendo un esfuerzo bastante grande para lo que es las salidas profesionales dentro del ámbito de seguridad. Muchos conoceréis que hemos creado una compañía como Eleven Pads, en la cual está Chema Alonso y hemos contratado mucho talento. Gente que ha venido, que está trabajando en Facebook, en Yahoo, etcétera, en múltiples empresas que han venido de vuelta a España y están trabajando en Eleven Pads, que es una empresa dentro del grupo Telefónica, en la cual damos salida a talento joven que quiere de alguna manera trabajar. Adicionalmente tenemos lo que es la marca Telefónica, tanto Telefónica en España o Vivo en Brasil, Odos en Inglaterra, Alemania, etcétera, en los cuales de más de los 20 países donde Telefónica trabaja y hay profesionales en seguridad que están protegiendo las redes, los servicios, etcétera. Tenemos una iniciativa también desde el punto de vista empresarial para ayudar el emprendimiento, que es Guaira, dentro de la cual, dentro de lo que es Open Futures de Telefónica, pues desde Telefónica se ha ayudado a más de 300 startups, de las cuales hay 7 en concreto que se dedican solo a seguridad. Adicionalmente es conocido por todos que Telefónica y más D es una de las empresas, la número uno en concreto en España, que invierte en I más D más I, desde la cual también se hacen programas sobre seguridad y se hacen trabajos dentro de la Unión Europea y con muchos organismos para trabajar en seguridad. Y finalmente, desde hace ya bastante tiempo, Telefónica tiene una empresa que se llama Telefónica Ingeniería de Seguridad, dentro de la cual no solo nos dedicamos a la seguridad lógica, sino que nos dedicamos también a la seguridad física. Esto compone que en Telefónica, en materia de seguridad, hay trabajando a día de hoy más de mil profesionales. Estos profesionales que trabajan en seguridad, como os decía, trabajan en múltiples jurídicas, en múltiples empresas. Dentro de Open Future, lo que hemos hecho últimamente, pues es dentro de Talentum, hemos ofrecido en los últimos años más de 2.000 becas, 2.500 becas en concreto para alumnos, para que trabajen en Telefónica. Dentro de Guaira se han canalizado más de 40 millones de inversión, con lo cual ha habido más de 300 startups co-creadas con marca de un tercero y en la cual Telefónica básicamente lo que hace es normalmente un préstamo puente, es decir, si un emprendedor quiere trabajar en alguna de las ideas, se presenta a la Academia Guaira, en las cuales Telefónica suele dar un préstamo que es a fondo perdido si la startup fracasa, pero si la empresa de alguna manera triunfa, pues hace un tema, un préstamo convertible en acciones. Adicionalmente, desde Telefónica Venture, hemos invertido más de 80 millones de euros en los últimos años, invirtiendo en, como se invierte tradicionalmente en Venture Capital, en rondas A, B y C. Y por último, a través del Fondo Américo, hay canalizados más de 200 millones de euros con 30 empresas en cartera. O por último, todo esto de alguna manera, la visión que tenemos en Telefónica es que se fundamenta en el cual tenemos una serie de inversiones, como conocéis, he comentado, Guaira o Blulib, que es una empresa creada en España, en la cual también se ha invertido desde Telefónica, alianzas y acuerdos con múltiples fabricantes, en los cuales ya sean operadoras de comunicaciones, etc. Tenemos programas en los cuales hay determinada gente de Telefónica que va a este tipo de fabricantes, trabaja allí durante un tiempo, vuelve a Telefónica, o gente que está en Telefónica y trabaja en Etisalat, que es una de las operadoras más potentes dentro de Emiratos Árabes, etc. Tenemos dentro del talento, en el cual hemos fichado, como sabéis, a gente tan conocida como Chema Alonso, David Barroso, etc. Referentes, tenemos formación y acuerdos con partners tecnológicos, colaboraciones con organismos como Europol, Incibe, etc. Y adicionalmente, acuerdos tradicionales que nos refuerzan el posicionamiento que hacemos como Gartner, Forrester, etc. Desde el punto de vista de salidas profesionales, pues como os he comentado hasta ahora, pues hay salidas dentro de la empresa privada, cuando hablamos de una empresa como Telefónica, que es una empresa que tiene un footprint, una huella muy grande, pues se convierte que una empresa tiene salidas desde el punto de vista profesional para poder trabajar en la empresa, para proteger las redes o para proveer servicios, y luego dentro de la misma empresa, pues aparecen temas de investigación, temas de emprendimiento o temas muy ligados a relaciones con otras operadoras en las cuales se co-crean determinados temas en seguridad. Muy bien, Pedro Pablo, muchas gracias. Damos la palabra a Miguel Ángel Rodríguez. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Incibe por la organización de este evento. Felicitaros por esta primera edición, espero que sea la primera de muchas. Y muchas gracias por darme la oportunidad de participar en esta conferencia. Bueno, lo primero que quería hablaros desde el punto de vista del sector público, en lo que podéis tener en cuenta cuando estáis buscando empleo, os puede interesar este tema, son las motivaciones. ¿Por qué alguien busca trabajar en temas de ciberseguridad o en temas de tecnología en el sector público? Una de las motivaciones que podéis tener en mente, teniendo en cuenta el tópico de lo que viene siendo la función pública, de un tiempo atrás para acá, es que es un trabajo fácil, relativamente cómodo, y que trabajas de 9 a 2. El que vaya buscando eso, ya le digo que esa no es una motivación buena, primero, porque no es lo que se va a encontrar, y segundo, porque no es lo que nosotros estamos buscando. Una motivación buena para trabajar en el sector público a día de hoy, respecto a lo que viene siendo trabajar en el sector privado, puede ser, una, que tiene que ver con los valores. Nosotros en el sector público nos dedicamos a atender, a dar servicio público a los ciudadanos y a las empresas. Esa visión es diferente de la que se tiene en una empresa, que el fundamento que tiene en general es maximizar los beneficios económicos. Yo cuando voy a mi trabajo me siento más feliz, teniendo en cuenta que estoy haciendo un servicio público, que formo parte de ello. Lo segundo es que tienes la oportunidad de desarrollar una serie de proyectos que en la empresa privada es muy difícil poder disfrutarlos. Son grandes proyectos que tienen que ver con competencias exclusivas de las administraciones públicas, y que en la empresa rara vez tienes la oportunidad de ver, o por lo menos rara vez tienes la oportunidad de decidir y de tener realmente el liderazgo de esos proyectos y de tener presupuesto para realizarlos. En tercer lugar, otra de las razones muy importantes es la estabilidad. En mi caso personal, cuando yo evalué hace 10 años que me iba a incorporar al mercado laboral, cuál era la situación en la empresa, cuáles eran las cadenas de subcontratación, en la que uno empezaba a trabajar en un sitio, acababa dando servicios a terceros y no sabía muy bien a veces de qué empresa formaba parte, en el caso del sector público, cuando uno se hace funcionario, empleado público y está destinado en un ministerio, en un organismo, tiene sentimiento de pertenencia a esa organización. No estás dando servicio a otro, sino que formas parte de esa casa y a mí es una cosa que me llena bastante, es un tema bastante importante. Bien, más allá de las motivaciones, ¿cuál es la situación que os vais a encontrar ahora mismo en el sector público en lo que tiene que ver con ciberseguridad? Deciros que estamos en un momento dulce, absolutamente magnífico en lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Todas las estadísticas que han comentado antes y todas las cifras de crecimiento se pueden extrapolar al sector público. Hay iniciativas de gobierno muy potentes que están haciendo que esto crezca y que cada vez haya una mayor demanda de profesionales de ciberseguridad, cosa que no ocurría hace unos años. Tenemos la Estrategia de Seguridad Nacional, Estrategia de Ciberseguridad Nacional, Agenda Digital para España, que es uno de los megaproyectos dentro de los que se marca en concreto la Estrategia de INCIBE. Tenemos una serie de iniciativas de gobierno que van a hacer que esto vaya a ir creciendo en los próximos años y tenemos una demanda importante que cubrir y dentro del sector público ahora mismo nos faltan profesionales especializados en estos temas. Bien, lo tercero que os quería contar es el dónde. Esto de trabajar en el sector público es algo como muy amplio. Hay centros realmente especializados que pueden necesitar perfiles especialistas en temas de ciberseguridad y otros no tanto, pero que en general tienen figuras para cubrir sus necesidades de ciberseguridad. Los centros especializados son el CNI, el Centro Cristológico Nacional, INCIBE, por supuesto, el Mando Conjunto para Ciberdefensa, el Grupo de Delitos Telemáticos, la propia Policía. Estos centros tienen una idiosincrasia particular cada uno de ellos y si alguien quiere trabajar en cada uno de ellos tienen una forma de cubrir los puestos diferente. En el caso de INCIBE, bajo una convocatoria de empleo de un proceso de selección de personal relativamente parecido al de una empresa, en el caso del CNI uno puede entregar allí su currículum para que en un momento dado cuando necesitan un perfil que cubrir puedan tirar de él, me imagino que a través de un proceso de selección. Lo que pasa es que en los casos del CNI, como conocéis, se dedican al espionaje y a contraespionaje pues son bastante oscuros y no los conocemos mucho. Y luego están los de Mando Conjunto de Ciberdefensa, Grupo de Delitos Telemáticos y Policía que por supuesto tienen que ver con procesos de selección de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si os interesa ese mundo, un mundo particular, un mundo en el que hay gente con pistola, pero muy interesante también y que hay una carrera fuera de lo que es el mundo de la defensa, el mundo militar, que tiene que ver con la ciberseguridad. El mundo del que vengo yo, que es la función pública más generalista, es del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Administración del Estado. ¿Para qué sirve acceder a ese cuerpo? Bueno, pues es un cuerpo que sirve para trabajar en informática de la administración, así en general. Tengo compañeros que trabajan en comunidades autónomas, algunos en ayuntamientos, la mayoría de la Administración General del Estado, ministerios, organismos autónomos. Bien, ¿qué ocurre con esto? Que uno cuando accede a la función pública a un cuerpo específico de informática, accede a un cuerpo generalista. Nadie le garantiza que vaya a trabajar en ciberseguridad, pero ya os digo que la demanda que hay en estos perfiles es importante. ¿Cómo se accede a un proceso de selección de función pública de este cuerpo o de otros cuerpos similares? El cuerpo superior es un cuerpo en el que necesitas tener una titulación superior. Por tanto, lo primero que hay que hacer es una licenciatura, una ingeniería. En este caso, ahora ya está todo asimilado a título de grado, los que estén todavía en proceso de formación universitaria. Y luego existe un cuerpo de gestión que tradicionalmente se cubría con titulados de tres años, con diplomaturas o ingenierías técnicas, y que a día de hoy también han puesto como requisito el título de grado. Bien, se sacan procesos de selección todos los años, aproximadamente de 30 a 50 plazas, sumando el cuerpo de gestión y el cuerpo superior, y cuando uno aprueba esta oposición, acaba trabajando en el Ministerio de Industria, como en mi caso, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Agencia de Protección de Datos, hay una oferta de empleo muy amplia. Y si uno tiene interés en temas de ciberseguridad, os puedo garantizar que hay una carrera muy importante dentro de cada uno de estos organismos que desarrollar y hay muy pocos perfiles especialistas. ¿Qué te ofrece, una vez que estás trabajando en el sector público? Fundamentalmente, respecto al sector privado, primero, estabilidad. Tienes la tranquilidad de que hasta ahora, si no cambian mucho las cosas, no tienes que preocuparte del tema del desempleo. Y te ofrece un plan de formación muy importante y un apoyo bastante bueno para que puedas desarrollar tus actividades. Eso es todo. Gracias. Muy bien, Miguel Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos la palabra a Javier Alonso. Buenas. Primero, agradecer a INCIBE y a la organización de Cibercamp por montar este evento. Yo creo que es un gran acierto. Y segundo, gracias Alberto por pensar en mí como representante del mundo de la investigación. Pensaréis que alguien de investigación en España, parece contradictorio con todas las noticias que vemos últimamente, ¿no? ¿Por qué dedicarse a la investigación? Me pregunto Alberto. Primero, tiene que gustarte mucho el ámbito que elijas. En este caso, la ciberseguridad. En mi caso, yo vengo del mundo de la fiabilidad. Antes, hace unos años trabajaba en temas de fiabilidad. Me he ido moviendo hacia el tema de seguridad, en temas software. Y el motivo por qué me dedican a la investigación es porque realmente me gusta trabajar en algo que me apasione. Es decir, a diferencia del compañero del sector público, en investigación es complicado actualmente conseguir una plaza fija. Esa estabilidad. A diferencia del sector privado, como nos comentaba nuestro compañero, quizá los sueldos son más atractivos también en el sector privado. La diferencia es que nosotros hacemos lo que nos gusta, principalmente. Podemos elegir el ámbito en el que trabajar. Podrías trabajar en un proyecto concreto que tú definas. Eso te permite una gran libertad. Eso te permite dedicar el tiempo en algo que te apasiona. Porque la investigación, la parte, digamos, peor de la investigación es que hay que dedicar muchas horas. A veces me preguntan si para ser investigador hay que ser doctor. Y yo digo, depende. Depende de donde quieras trabajar y en qué ámbito. ¿Quieres trabajar en la universidad? Da igual, sea España, Alemania, Francia, Estados Unidos. La respuesta es sí. Necesitas una formación específica para convertirme en un investigador. Y eso te lo da el doctorado. Ahora bien, para trabajar en Facebook, en investigación en Facebook, en Google, en otros sectores, en otros sectores, no necesitas el doctorado. Puedes ser simplemente ingeniero. Incluso es probable que ellos tengan gente que no son ingenieros. Entonces, para trabajar en investigación, casi cualquier formación es posible. Ahora bien, tienes que apasionarte. Ese es el mensaje que yo quiero daros hoy. Si queréis dedicarme a la investigación, tienes que apasionaros. Esto no es un trabajo al uso. Esto no es un trabajo de 9 a 5. Es un trabajo de muchas horas. Y a veces la idea maravillosa te viene por desgracia un viernes por la tarde o un domingo por la mañana y tienes que parar lo que estás haciendo, tomar notas para que no se te vaya. Y eso, pues, tiene un coste personal. Es decir, tu mujer o tu marido tiene que entenderlo. Que a veces requieres parar y decir, dame un minuto, tomo nota. Ahora es muy fácil con los smartphones, pero pensar hace 10 años, cuando no habían, tenías que tomar siempre una nota en un papel, ¿no? Y eso es lo principal para dedicarte a la investigación. Yo no quiero contaros mucho más. Mi caso personal, como comentaba Alberto, es que yo me fui hace 3 años. Yo fui, esto es políticamente incorrecto, pero yo fui uno de los primeros danificados por la crisis. Cuando trabajaba en la UPC de profesor, yo diría un puesto temporal. Se acababa el contrato por motivos de recortes. No había, para mí fue una suerte. Recibí una oferta de la Universidad de Duke para trabajar en un proyecto de 3 años de la NASA para temas de fiabilidad, de satélites. Y la verdad es que me vino muy bien. Estoy encantado, ¿no? Es decir, no hay nada malo que no te dé una oportunidad buena. Hace unos meses, hace 5 meses, recibí una oferta de un proyecto que monté INCIBE con la Universidad de León para montar un grupo de investigación avanzada en ciberseguridad. Y tuvieron a bien de ofrecerme el puesto para liderar ese proyecto. La verdad es que creo que es un acierto. Creo que tal como lo que me convenció principalmente para regresar fue el concepto del proyecto. Es decir, es un sistema de investigación revolucionario en España, no tan revolucionario fuera. Pero creo que es un primer paso en una dirección correcta de reenfocar la investigación como un entorno más flexible del tradicional que encontramos en las universidades españolas. Y fue lo que me convenció principalmente cuando Alberto, Raúl y otro personal de INCIBE me habló del proyecto. Y básicamente es todo lo que yo quería contaros ahora. Y sobre todo esperar vuestras preguntas. Es decir, ¿qué os preocupa a aquellos que queréis dedicar a la investigación? ¿Cuáles son vuestros miedos? ¿Cuánto cuesta? Mucho. Ya lo digo ahora. Y pues nada, espero vuestras preguntas con ganas, ¿vale? Gracias. Muy bien, Javier. Muchas gracias. ¿Está enchufado? Sí. ¿Está enchufado? Porque tengo bastantes. Es un rito de la vida. Hola. Vale. Vale. Os voy haciendo así. ¿Me vais pasando? Vale. Bueno. Buenas tardes. Muchas gracias por darme la oportunidad de contaros mi experiencia y de hablar de emprendimiento en este evento. Voy a focalizar mi presentación en lo que bajo mi punto de vista son las cuatro grandes cosas que tienes que tener en cuenta para emprender un proyecto en seguridad. En cada una de ellas voy a hablar del porqué. Creo que es uno de los valores básicos a tener. Mi experiencia personal. Y luego algunos consejos. Bueno. Lo primero es la pasión por la profesión que pretendes liderar. Al igual que en otras profesiones, como por ejemplo bombero, médico, científico o profesor, yo creo que este es el tipo de área al que no te puedes dedicar si esto no te apasiona. No es un trabajo, yo creo, que puedas hacer y saber que a las tres o a las seis te vas a casa. Es un trabajo que si no naces con la inquietud de dedicarte a él, es muy difícil que puedas llevar un negocio con la pasión que hace falta para sacar una empresa adelante. En mi caso, fue a los 12 años cuando yo descubrí que amaba esto. Antes tenía dudas si quería ser futbolista, si quería ser arquitecto, si quería ser portero de discoteca. Pero a los 12 años me regalaron mi primer ordenador. Y al poco me puse a trolear en internet como hace cualquier niño, me puse a bajarme juegos y cosas que no debía y me hackearon. Yo no sabía ni qué significaba y me pareció alucinante. De repente un señor abrió un notepad y me puso hola, soy tu ordenador con ilatina. Eso me cautivó. Entonces le contesté y le dije que no entendía por qué no sabía escribir con lo que había costado, porque había costado una pasta. Y empezamos a hablar y le dije, pero ¿quién eres? Y me dijo, bueno, qué más da que sepas quién soy si yo no sé quién eres tú. Y eso me dio que pensar. Dije, ¿cómo una persona que no sabe quién soy tiene el acceso al ordenador que mi familia va a tener que pagar durante dos años? Y me pareció alucinante. El primer ordenador que yo tuve le tuve bastante tarde si comparo con la gente que trabaja conmigo. Yo directamente tuve un Pentium, de Advertirón. Yo no he vivido los disquetes estos de 5 y un cuarto. Yo tenía CDs ya. Y a los 12 años, pues como el amigo que había hackeado mi ordenador me quitó los ficheros de arranque, pues bueno, tuve que aprender a formatearlo, a ponerme Linux, a aprender, pues bueno, por lo típico. El señor que me hackeó usó el Sub7 y yo hice lo mismo con mis amigos. Les abría el ordenador, les mandaba una foto. Cuando veía que por la cámara estaba su madre, les mandaba una foto en pelotas de alguien. Lo típico, ¿no? Bueno, mis consejos. A no ser que te toque la lotería o que hayas nacido en una familia rica y demás, lo normal es que al menos un tercio de tu vida se lo dediques a tu trabajo. Así que es mejor escogerlo bien. No merece la pena que te dediques a lo que los demás crean que debes hacer porque cobres más o porque tenga más salida. Tienes que hacer algo que de verdad te haga feliz. Y por último, no pierdas el tiempo en hacer algo que no te motive porque la vida es demasiado corta para dedicarlo en algo en lo que no disfrutes. Bueno, el segundo valor que creo que tiene que tener un emprendedor es el sacrificio. Bueno, yo no conozco a nadie que haya tenido éxito sin esfuerzo. Y ganar la lotería no es tener éxito, es tener mucho dinero. Yo creo que, como dicen en 300, no hay gloria sin sacrificio. Olvídate, si quieres tener éxito en esto, de tirar el boli a las 3 o a las 6 o hasta las 8, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el miércoles nosotros no dormimos porque había un malware de moda que fue una fiesta en muchas empresas y no lo hemos pasado muy bien. Y tu negocio va a ir bien o mal en función del esfuerzo que estés dispuesto a dedicarle. Bueno, en mi caso, mi historia de sacrificio fue entre, sobre todo, los 15 y los 19. Yo a los 15 años no tenía edad para trabajar, así que cobraba en B, trabajando en cibercafés, montando redes en institutos, en colegios y en universidades. Cuando tuve 17 me apunté a un módulo porque quería trabajar antes de terminar la carrera, entonces hice un módulo que era más rápido y a la par para poder pagarme los estudios e ir ahorrando, pues trabajaba los fines de semana y trabajaba por las tardes, tanto de frutero como de reponedor, etc., etc., para conseguir dinero lo antes posible. Cuando cumplí 19 años, terminé el módulo y me puse a trabajar en una empresa, una empresa que me pagaba tan poco que necesitaba al menos dos trabajos más para cobrar la ruinosa cifra de 1.300 a pesar de trabajar 90 horas a la semana, ¿vale? Y empecé la universidad a distancia. Cuando estaba en ese punto, con 19 años, todos mis compañeros de colegio, bueno, de colegio de instituto, se reían de mí porque decían que ellos cobraban en otros trabajos, en empresas que tenían más nombre que con Novagenet, pues cobraban bastante más dinero que yo. Bueno, pues a los 21 los contraté a todos. Monté a los 21 mi primera empresa, que se llamó Ormelin, que era una empresa de servicios de seguridad y más o menos todos los que habían estudiado conmigo los fui poco a poco contratando. Al principio yo conservé mi empleo y entonces prestaba servicios, por ejemplo, para Telefónica. Llegué a trabajar con Pedro Pablo, lideré el Tiger Team de Hacking Ético de Telefónica a tiempo atrás y eso me permitió tanto seguir creciendo como profesional, como tener la oportunidad de hacer crecer mi propio negocio. A los 23 años era el responsable técnico de Ecija, tuve unas 250 personas a mi cargo y a los 25 había conseguido ganar el suficiente dinero con todas las empresas que había ido montando, comprando y vendiendo para fundar Bougurú. Los primeros 300.000 euros que fundaron Bougurú los puse yo a los 25. Bueno, tu negocio va a condicionar tu vida. Si no estás dispuesto a dedicarte en cuerpo y alma a esto, es mejor que no emprendas porque las probabilidades de éxito suelen ser muy bajas. Recuerda también que es mejor tener el 50% de 100 que el 100 de 10. Es mejor sacrificar parte de tu negocio y dárselo a otra persona que te ayude a gestionarlo o que te ayude a crecer que acaparar tú solo una empresa. Tienes que ser la mejor carta de presentación que puedes tener con un inversor es que tú mismo te hayas jugado tu dinero y que sepas poner en valor el esfuerzo que te ha llevado a conseguirle. Y por último, cada vez que levantas el pie del acelerador hay otra persona en otra parte del mundo que está esforzándose tanto o más que tú y no puedes relajarte si quieres tener éxito. Bueno, el tercer valor es el liderazgo, es conseguir que los demás crean en ti. Una vez has trabajado en una gran empresa te acomodas a muchas cosas. Cosas que das por hechas y que cuando emprendes tu negocio empiezas a descubrir. Cuando creas tu negocio eres el CEO, eres el CTO, eres el de operaciones, eres el de recursos humanos, eres el jefe de proyecto, eres el que tiene que hacer las ofertas, tienes que hacer absolutamente todo. Olvídate de salir a las 6 una vez más, tienes que hacer todo tú. Bueno, a los 27 años dejé todos los empleos anteriores y me puse a dedicarme solo y exclusivamente al negocio que yo siempre había soñado que es Buguru. A los 27 fue cuando Deloitte invirtió en mi empresa y pasamos de un equipo de 15 personas que trabajábamos ahí y en tener una startup valorada en 5 millones a que ahora con 29 tenemos 60 personas, estamos valorados en más de 20 millones y estamos buscando irnos a Silicon Valley. Bueno, los socios, los aliados y los empleados que tienes que tener en una empresa, que montas y que no conoce a nadie, tienen mejores alternativas que tú. La gracia del liderazgo es conseguir que gente que tiene unas alternativas mejores que tú, que tienen más medios, más estabilidad, más dinero que ofrecerles, pues tienes que conseguir que ellos quieran trabajar contigo en tu proyecto y no trabajar en ningún otro y esto es algo que es realmente muy difícil. Tienes que convencerles de que merece más la pena tu alternativa, eso significa ser un buen líder, tienes que motivarles y tienes que premiarles cuando vayas consiguiendo éxitos. Y por último, hay que confiar solo en los mejores, es mejor pensar a lo grande e intentar ir a lo máximo aunque tengas que gastarte muy poquito. ¿Vale? Bueno, consejos. Bueno, asumir la responsabilidad de un líder es dejar que el resto no te vea flaquear. Muchas veces vais a estar hundidos y emprendéis un negocio porque es algo muy duro y es algo muy cansado, pero si el resto te ven que estás hundido y que estás hecho polvo te van a dejar. Tienen que ver en ti la fuerza para que ellos sigan luchando por el proyecto. Por último, tener jefe, bueno, no es lo que parece, no es guay, nadie te echa la bronca, al revés. Si nadie que te guíe es bastante desesperante muchas veces saber por dónde tirar, estás muy solo. Es mejor que alguien te diga esto no se hace así a descubrirlo dándote contra la pared. Y por último, sé creativo. No tener los medios que tiene una empresa grande no significa poder pensar a lo grande. Puedes conseguir cosas ofreciendo cosas a éxito. Si la cosa va bien te voy a dar tanto o oye, no tengo dinero para pagarte esto pero necesito asesoramiento legal, por ejemplo. Bueno, pues oye, yo que sé, te doy un curso gratis de algo si te interesa la informática o te enseño a hackear a tu novia, yo que sé. Bueno, confianza es el último punto. Solo la confianza te va a dejar saltar al vacío y explorar lo desconocido. Yo cuando me metí en esto era muy joven, muy inconsciente y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Solo si confías en ti y en tu equipo vas a poder hacer cosas que normalmente no te plantearías cuando tienes un trabajo fijo. Y tienes que saber confiar en tus socios y saber que necesitas ayuda para dominar el mundo. No puedes hacerlo tú solo. Todo el mundo, hasta la empresa más grande, tiene socios que o le han puesto dinero o le han presentado a gente, etcétera, etcétera. Es imposible hacerlo todo tú solo, pero es importante primero que confíes en ellos. No te dalíes con cualquiera. No vale que sea tu amigo porque si tu amigo no tiene talento, tarde o temprano vais a acabar hostias. ¿Vale? Bueno, en mi caso, os voy a explicar qué cosas valora un inversor cuando yo voy a mendigar dinero para poder crecer. Suelen valorar la trayectoria del emprendedor, suelen valorar el mercado objetivo, cuál es tu plan de go to market, cuál es el plan del negocio, la habilidad del proyecto, la oportunidad, el posicionamiento de los analistas, la tecnología o el valor diferencial que estás ofreciendo respecto a tus competidores y la capacidad de crecimiento o escalabilidad en tu negocio. Supongo que nadie se cree que yo con 19 sabía de esto. Es más, estoy aprendiendo las leches. El mejor consejo que podéis tener es creer en vosotros mismos. Si creéis en vosotros mismos vais a poder ignorar esto, contarle a un inversor vuestro proyecto y que vean en vosotros ilusión, confianza, pasión y los valores que os he mencionado. Es la mejor manera de que alguien confíe en ti y que te ponga pasta o que vaya a trabajar contigo. Bueno, consejos respecto a confianza. Primero de todo, nunca pierdas la fe. Creed en vosotros y en vuestro equipo cuando las cosas salen mal porque van a salir. No conozco a nadie que nunca se haya equivocado. Todo el mundo se equivoca y como diría Batman, nos caemos para aprender a levantarnos. Solo los que creen que pueden cambiar el mundo son los que consiguen hacerlo. Y por último, que los demás crean que es imposible solo significa que ellos no lo han conseguido. Muchas gracias. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Muy bien, toma la palabra Javier Marcos. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias a la gente de INCIBE, a Alberto, a Deepak, por haberme invitado a estar aquí con vosotros y contaros un poco cuál es lo que yo he estado haciendo para llegar ahora a ser ingeniero de seguridad en Facebook. Llevo siendo ingeniero de seguridad en Facebook tres años. Ahora vivo en Silicon Valley. Llevo más o menos un año viviendo allí. Antes de estar allí, estuve viviendo en Dublín siete años, dos años trabajando para Facebook. Antes de estar en Facebook, estuve trabajando cuatro años, ocho meses y trece días en IBM. La mitad de eso estuvo en el equipo de seguridad, hacking ético para la división Lotus. Y antes de eso, como ingeniero de software, también en un subequipo de Lotus. Fui a Irlanda para trabajar para IBM. Antes de IBM en Irlanda, estuve trabajando en Portugal. Primero en Siemens como ingeniero de software. Luego me pasé a un par de cárnicas y eso me sirvió para darme cuenta que eso no era lo que yo quería. Y era el panorama que es lo que hay en este momento. Bueno, ahora ha mejorado un poco, pero es lo que había. Antes de eso estuve estudiando en León, ingeniería informática. Y ahí fue cuando empecé a tocar un poquitillo el tema de seguridad a nivel profesional, viendo cómo funcionaban las cosas. Antes de eso, obviamente, pues como Pablo, en el IRC, jugando con la gente, entrando en algunos de esos CTFs que se hacían antes que ahora ya no se puede. Y jugando con cosillas. Bueno, así es como se aprende. Y es realmente una de las cosas que estoy de acuerdo con Pablo en muchos de sus puntos. Tienes que buscar los campos en los que estás más a gusto trabajando y se te da un mejor. Porque normalmente cuando empiezas a hacer algo desde cero, la curva de aprendizaje te va a afectar muchísimo en cómo vas a reaccionar en lo que quieres hacer después. Si te empiezas a centrar en algo en que la curva de aprendizaje va a ser demasiado grande, te vas a frustrar porque no vas a ver ningún tipo de progreso. Entonces, si empiezas poco a poco con cosas que son más asequibles y puedes llegar a ver que las dominas antes, es mucho más fácil llegar a poder ser capaz de dominar un tema. Todo el mundo que está, es una eminencia en el tema en el que hace, no nació aprendido. O sea que se tiene que aprender en algún momento. Poco a poco y con esfuerzo es como se llega a hacer las cosas. Y bueno, como ejemplo de la persona que se ha ido fuera de España, lleva ya casi 10 años fuera de España trabajando, un consejo. Fuera de España, los ingenieros españoles se valoran bastante. Porque somos gente que trabajamos mucho, siempre intentamos buscar la manera más rápida, algún atajo para hacer las cosas y eso se valora en determinados proyectos. Si es verdad que hay mayores oportunidades para poder progresar en la carrera como si fueses una persona de perfil técnico completo. En las empresas fuera de España se ve gente que tiene posiciones de mucha más responsabilidad, gente que tiene posiciones de gestión, son puramente de gestión. Y hay ingenieros que se dedican pura y exclusivamente a labores de ingeniería, que tienen posiciones de responsabilidad bastante más altas. En las empresas españolas, ese caso yo quisiera ver algún ejemplo en el que se dé. Porque siempre, a medida que vas progresando, la parte técnica siempre se suele dejar a la gente junior. Cuando empiezas a progresar y a tener un puesto de responsabilidad, empiezas a gestionar gente y dejas un poco las partes técnicas. Conozco mucha gente que sigue haciendo temas de seguridad muy técnica y tienen bastante más responsabilidad que en esa gestión. Y por último, yo siempre digo, y además viene bastante al caso de la oposición por la que estoy aquí con vosotros esta tarde, yo siempre digo que los ingenieros españoles tienen tres salidas, tierra, mar y aire. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes. Yo tenía varias preguntas y otras que me han surgido durante las exposiciones, pero aquí lo más importante es que vosotros preguntéis a los ponentes que tenemos aquí en la mesa, porque es verdaderamente difícil y excepcional tener ponentes de este perfil profesional y con esta experiencia. Entonces, por favor, si tenéis alguna pregunta. Bueno, lanzo yo una primera. Y es las personas que están aquí sentadas y que estarán pensando en muchas de ellas en incorporarse a este sector profesional. Desde vuestro punto de vista, ¿cuál es ese gap entre las expectativas de los profesionales españoles y lo que realmente se van a encontrar? Es decir, entre lo que esperan hacer y lo que van a hacer, entre lo que en el ámbito del emprendimiento, en el ámbito de la empresa, de la función pública, de la investigación, nosotros esperamos encontrar y lo que realmente nos encontramos. ¿En qué consiste ese gap? Hola, sí. Bueno, en concreto el gap depende también mucho del punto de entrada. Es decir, cuando vienen los ingenieros que están normalmente recién licenciados, están en su último año de carrera, mucha gente, como yo creo que comentaba antes muy bien Pablo, el tema de seguridad es pasión. Es decir, al final, muchos de los temas que mucha gente viene porque, pues bueno, me interesa la seguridad, etcétera, o le gusta un poco y demás, pero bueno, al final, si no tienes realmente pasión por la seguridad, es muy difícil que acabes trabajando en este entorno. Porque como comentaba antes Pablo, pues un día aparece un determinado otro llano y hay que estar toda la noche delante. O es algo que requiere lo que sabías hace cinco años o hace tres años, no te vale para nada hoy porque realmente está constantemente el tema cambiando. Entonces, una de las cosas que muchas veces falta es el tema de la pasión. Hay mucha gente que se mete en seguridad porque a día de hoy, dentro de las salidas profesionales, pues es una de las que quizá gestiona más de, tiene más salida profesional. Luego hay otro punto, desde el punto de vista de formación, a día de hoy normalmente cuando la gente viene preparada de las carreras tradicionales o de los distintos módulos, resulta que cuando vienen a trabajar en seguridad, pues la gente puede saber programar, sabe arquitectura, sabe, pero realmente suelen saber bastante poco de lo que hay en el día a día. Es decir, cuando hablamos de seguridad, de configurar una determinada arquitectura de seguridad, con ya sean firewalls, IPS, etcétera, de mercado, es algo que normalmente no se enseña en la carrera. Con lo que hay también un determinado gap de lo que es de la teoría que se ha dado en las universidades a realmente la práctica que normalmente se suele trabajar en seguridad. Y por último, la gente que suele entrar también en telefónica, desde el punto de vista más, porque vienen con sus startups, etcétera, o con el emprendimiento, etcétera. Muchas veces el gap que yo al menos percibo más es el tema de no verse, que al final la visión no se trata de solventar un micro problema que hay, sino que dentro del mundo digital el mundo es enorme y al final se trata de que hay que pensar a lo grande y es una de las cosas que muchas veces los emprendedores cuando se aproximan quieren solventar determinados problemas muy pequeños que tienen perfectamente identificados porque ha venido de la necesidad de un cliente o que les ha venido de solventar un determinado problema y no son capaces a veces de pensar que al final el mundo no acaba en los Pirineos, sino que, por daros algunas cifras, solo Estados Unidos representa aproximadamente el 40% de la inversión en seguridad de los 75.000 millones en los que está considerado este mercado. Es decir, al final España es muy pequeño y es algo que muchas veces la gente no tiene en mente. Bien, en el caso del sector público, el tema de las expectativas de una persona que entra desde fuera y luego lo que realmente se espera de él para trabajar en ciberseguridad es bastante peculiar. Primero porque, como os comentaba antes, es un proceso de selección muy generalista y el que entra a trabajar allí entra a trabajar en tecnologías, entonces encontrar a alguien especializado en seguridad es realmente difícil o casi imposible. Solo encontrar a alguien que tenga interés en el tema y que se lea el blog de Echem Alonso, que esté metido en el mundillo y que tenga interés, ya es complicado. Para que os hagáis una idea, el colectivo de tecnologías en la administración, en lo que son los cuerpos de administración general del Estado, son unos 800 en el cuerpo superior, unos 2.500 en el cuerpo de gestión, lo que decíamos de titulados medios, y unos 3.000 en el cuerpo de técnicos auxiliares, que es un cuerpo que podríamos pensar que está a extinguir porque cada año, ya lleva unos años que no se convocan plazas y progresivamente se va sustituyendo con asistencias técnicas de empresas. Por tanto, lo que nos encontramos en la administración cuando alguien entra es un perfil que conoce la tecnología, muy variopinto, que puede haber aprobado la oposición nada más terminar la carrera, con lo cual tiene muy poca experiencia profesional, que puede haber aprobado la oposición después de 10-15 años de experiencia en la empresa privada y que por lo que sea ha cambiado de rumbo por motu propio o porque la vida le ha dado un vuelco y ha tenido que cambiarlo, y a pesar de ser perfiles o personas muy capacitadas, es muy difícil encontrar a alguien especializado en seguridad. Desde mi humilde posición, invitaros a venir a trabajar con nosotros porque necesitamos vuestro talento y queremos que trabajéis con nosotros. Echamos en falta esos perfiles, esa iniciativa y esas ganas de descubrir y esas ganas de estriparlo todo que tienen los hackers dentro de la administración. Oye Miguel Ángel, me avisan que nos quedan tres minutos. Voy a hacer un minuto para que mis compañeros tengan tiempo y no se libren. El gap, ¿cómo cubrir ese gap o cuál es el gap principal en la investigación? Lo malo que tiene la investigación y la parte buena que tiene la investigación a la vez es que nosotros intentamos resolver los problemas dentro de cinco años, no los problemas que tienen hoy, que eso lo resuelven mis compañeros de mesa. Nosotros intentamos visualizar cuáles van a ser los ataques que vamos a sufrir dentro de cinco años, cómo van a ser, quiénes los van a hacer, de qué forma los van a hacer, qué vulnerabilidades va a haber, intentar proponer soluciones, a veces no funcionan, a veces sí, con lo cual lo que sobre todo necesitamos es gente con visión de conjunto. Es decir, en investigación hay investigadores muy buenos, con carreras muy brillantes, que se han centrado en temas muy concretos. Y hasta hace unos años funcionaban perfectamente, tenían carreras exitosísimas. Sin embargo, en los últimos años a veces hay una tendencia mayor de buscar investigadores con una gran capacidad de adaptación, de trabajo en equipos multidisciplinares y sobre todo visión de conjunto. Es decir, ahora ya no significa que yo es que soy experto en malware, ya no va a ser suficiente, va a tener que ser experto en malware, machine learning, cloud, redes, va a tener que saber un poco de todo. Si no es imposible que triunfes en el mundo de la investigación. Y con esto os dejo a mis compañeros, que no se libren. Bueno, pues el gap que puede haber entre lo que está buscando una startup y un recién licenciado, por poner un ejemplo, normalmente no hay una manera buena de resolverlo. Nosotros, de hecho, como somos una startup, no estamos necesariamente buscando ingenieros, no estamos buscando un perfil concreto. Estamos buscando gente de todo terreno, que esté dispuesta a aprender, porque este sector cambia más rápido, o de los más rápidos del mundo. Entonces, necesitamos gente con inquietudes, gente apasionada, gente con talento, gente a la que le guste aprender y a la que le guste enseñar a sus compañeros, y que disfrute haciendo este trabajo. Entonces, cuando nosotros vamos a contratar a alguien, que no tenemos las mismas vacantes que el resto de empresas que hay aquí, que son mucho más grandes, lo que buscamos son guerreros. Muchas gracias. Muy rápido. Una de las cosas que se busca en las empresas que están fuera de España y ahora mismo se están buscando la seguridad, obviamente, no te lees un libro y te conviertes en un hacker, o sacas una certificación y ya eres un hacker. Es un trabajo que requiere mucho trabajo, mucha pasión, tienes que seguir trabajando en ello, siempre aprendiendo. Y una de las cosas que se suele encontrar, te puedes encontrar alguien que dice, yo quiero trabajar en Facebook, ¿vale? ¿Qué clase de perfil tienes? Tengo una ingeniería en esto y en lo otro y en lo demás allá. ¿Y qué más? ¿Qué sabes hacer? Entonces, ahora mismo, en la seguridad, puedes demostrar qué es lo que sabes hacer con bug bounties, competiciones de hacking, captur de flags, puedes compartir tus proyectos en GitHub, puedes participar en proyectos que están existentes, puedes arreglar bugs de otras cosas y eso realmente es algo que te va a dar visibilidad dentro de la industria, que seguramente marque la diferencia entre tú y otro candidato que hayáis estudiado lo mismo, pero que se vea que tú eres capaz de hacer otras cosas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Para terminar, yo me quedaría, aquí se han trasladado muchos mensajes, pero yo me quedaría con uno, que se basa en, aquí se ha dicho, necesitamos, estamos buscando, queremos gente con ganas, venir con nosotros, creo que en estos momentos, creo que en estos momentos, la situación del sector es muy buena y hay una demanda grande de profesionales, por lo tanto, creo que tenéis, los que tengáis ganas, si queréis entrar en este sector, tenéis un futuro muy bueno y muy prometedor. Dar las gracias a los ponentes, es un placer estar aquí con vosotros y contar con estos ponentes, con este conocimiento y experiencia y por supuesto, daros las gracias por estar aquí con nosotros. Adiós, buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.